Ya hace Shalom, ya hace Shalom Esto es Shalom, la paz de Dios contigo Conducido por el predicador Horacio Trujillo Shalom, fue la voz de victoria del Señor que significa la obra está hecha La obra de reconciliación está terminada Esto es la verdadera paz Bienvenidos, esto es Shalom, Shalom Alabado sea nuestro Señor Jesucristo Un gozo, una alegría el poder estar aquí con ustedes Nuevamente en este subprograma Shalom Y deseamos a nuestro Señor que Que nuestro Señor derrame su gracia santificante Que mande su Santo Espíritu sobre cada uno de ustedes Que se encuentran en sintonía Que están trabajando, que a lo mejor están descansando En fin, que el Señor derrame todo su amor maravilloso Y que la intercesión de nuestra Madre Santísima Alcance a su Hijo para bendición de cada uno De los que estamos aquí Hoy, hoy en este día mi querido hermano Ya lo sabes, ya lo sabes Es un tema el que tenemos ahorita Y después tendremos oración Como siempre Vamos a abrir el Evangelio de San Mateo Evangelio de San Mateo En el capítulo 10 Versículo 32 y 33 Evangelio de San Mateo Capítulo 10 Versículo 32 y 33 Y dice así la bendita palabra de Dios Si alguien se declara a mi favor Ante los hombres También yo me declararé a su favor Ante mi Padre que está en los cielos Pero si alguno me niega ante los hombres También yo le negaré ante mi Padre Que está en los cielos Palabra de Dios Damos gloria a nuestro Señor Por este texto sagrado Que ilumine nuestro entendimiento Y que nos dé la sabiduría El conocimiento completo De su bendita palabra Para que así al ponerlo En la práctica cotidiana Encontremos paz Y que su amor maravilloso Se derrame En cada uno de nosotros Amén Amén Que interesante el Evangelio El Evangelio de San Mateo Mi querido hermano Está hablando En una enseñanza En el Evangelio Sobre hablar francamente Y sin temor Según los liturgistas Y encontramos todo lo que el Señor dice Pues que hay que hablarlo En la oscuridad Que no tengamos miedo Que hay que decir la verdad No teman a los que matan el cuerpo Pero los que matan el alma Si hay que tener Que es el enemigo de Dios Desde luego ¿Verdad? Y entonces dice pues No teman Ustedes valen más Y termina en esta pequeña sección Hablando de que si alguien se declara A mi favor Ante los hombres O sea Hay dos cuestiones bien sencillas Para el católico cristiano De hoy Muchos de nosotros O de nuestros hermanos cristianos En el mundo Muchos de nuestros hermanos cristianos En el mundo Han dado testimonio de vida Con su propia vida Con su sangre Viviendo persecución Viviendo persecución Encontramos por ejemplo En las actas de los mártires De los primeros tres siglos De la gran persecución Desde Nerón Hasta el emperador Dioclesiano Antes de que entrara Constantino Y encontramos una serie de historias Verdaderas escritas Por puño y letra De los mismos oficiales romanos Donde contaban La vida que O el testimonio O el martirio Que tuvieron Estos cristianos En los primeros tres siglos De nuestra era O sea que No tenían miedo En otras palabras Si les decían Tienes que renegar No renegamos ¿Se acuerda usted Ese santo Ese santo Que fue San Lorenzo Donde lo ponen En una parrilla Y lo están Asando En carne propia Para que renegara Y le decían Reniega de Dios Y te dejamos libre Dice la historia Que se tocaba La carne asada De su cuerpo Y decía Aquí ya estoy asado Si quieren voltearme Del otro lado Híjole Nomás Hombre Un pellizco No existe Diosito Lo justo Hombre Con un pellizco Ya andamos ahí Correteando Entonces Esto nos da A nosotros Una historicidad Una historia De la iglesia De tantos Hombres valientes En las persecuciones De China De Japón En Corea En España La persecuciones Están En Polonia En México Hombres y mujeres Que estuvieron Hasta la raya Y entonces En el mundo cristiano Moderno Pues ha habido Ha habido Mucho Mucho Estado Light Estaba viendo En el Facebook Alguien lo puso Porque no es No es mío Pero yo Se los paso al costo Estaba viendo ahí Que Que muchos cristianos Dice Somos como la Coca-Cola En sus tres estados Que han presentado La Coca-Cola Al principio Se recuerda Coca-Cola Normal Después vino Light Y terminó en cero Así hay muchos católicos Hoy en día ¿Verdad? Muchos cristianos Entrados ahí Y de pronto Se van haciendo Light Hasta que terminan En cero ¿Eh? Y entonces Jesucristo En este texto sagrado Del Evangelio De San Mateo No recuerda Porque esto no es Normal Esto no es Tampoco no crea Que nomás es de hoy Esto también ha sido De todos los tiempos De muchos cristianos Católicos Mediocres De muchos Católicos Donde no quieren Comprometerse En nada En su parroquia Donde no quieren Tomar acción Y actitud De su responsabilidad Ir al catecismo Donde todos los católicos Tenemos una responsabilidad Dentro de nuestros Quehaceres cristianos En la vida social Tanto en la vida comunitaria Como en la vida parroquial Y entonces Pululan muchos Católicos Mediocres Que no quieren tomar Su responsabilidad En su propia parroquia O en sus ministerios Y servicios Pero quiere que Dios Lo bendiga Pero no quiere tomar Responsabilidad Y entonces Jesucristo Viene hoy A decirnos En este texto sagrado Del evangelio De San Mateo Nos viene a recordar Y decir Si alguno Se declara mi favor Ante los hombres También yo me declararé A su favor Ante mi padre Que está en los cielos Pero si alguno Pero si alguno Me niega Entonces ¿Qué es negar? Negar a Jesucristo No es Bueno Negar a Jesucristo No creo en él Así como Pedro Cuando estuvo con la criada Y con los sirvientes En la casa En la casa del sumo sacerdote Y que se dejó Se dejó avergonzar Por una sirvienta Ni siquiera por el enemigo mayor Por una sirvienta Así nos pasa a muchos ¿Verdad? Así nos pasa a muchos De pronto Andando en la calle Andando en la calle A veces Las sirvientas De Satanás Los sirvientes Del enemigo Nos avergüenzan Y nos hacen Quedar en ridículo ¿Por qué? Porque si yo soy Cristiano católico O esto va para todo el mundo Cristiano Si tú eres adventista Presbiteriano Pentecostal O Lo que sea Pero a veces Los enemigos de Dios Nos avergüenzan Y nos hacen Quedar en ridículo Cuando nosotros Negamos A Jesucristo Se puede negar A Jesucristo Abiertamente No creo en Dios Yo no creo Nada de esas Baterías A mí no me gusta Está bien Eres ateo Presumido Mediocre Porque también hay ateos De ateos ¿Verdad? Pero si tú eres Católico Cristiano Mi querido hermano Si a ti te bautizaron En la iglesia Católica Si fuiste a tu Primera comunión Y a confirmación Y tú eres Un católico Pero no lo practicas Eres un católico Mediocre Pero no solamente Haces quedar mal A la iglesia Sino a Jesucristo A tu propia fe Porque No dejas de ser No dejas de ser católico Porque luego de pronto Le dicen Oye que vamos No, no, yo Yo soy católico En nombre de Diosito Y entonces Pero, pero no Pero se avergüenza Se avergüenza De proclamar Que Jesucristo Es su Señor Mire tan sencillo Le da vergüenza Orar Ante los demás Le da vergüenza Bendecir sus alimentos A la hora de comer Renegar de Dios O no reconocerlo O no aceptarlo O como dice el texto No declarar Declarar a mi favor Declarar a su favor Significa que no me da vergüenza Que los demás Sepan que yo creo en Cristo Que yo soy cristiano Católico Que voy a la iglesia Que me gusta leer la Biblia Que voy al catecismo Que me gusta ir a un grupo Cuando yo Me avergüenzo Y no digo nada Me quedo callado No Entonces Estoy yo Actuando Donde dice el texto En el versículo 33 Pero si alguno me niega Ante los hombres Entonces negar No solamente es de palabra Negar también es cuando yo No tomo responsabilidad Ante lo que me toca Como católico cristiano Que soy Hacer Ante la sociedad Ante mi comunidad Ante la familia Entonces que no te avergüence Que si tienes que rezar un rosario No te avergüence Que no te dé vergüenza Trae Los canijos satánicos Traen los rosarios Colgados Con la cruz al revés Y uno que es católico Me da vergüenza rezar el rosario Canijo Eso es negar A Jesucristo Ahora tú dices Bueno No me gusta rezar el rosario Ok Está bien pues Pero que no te dé vergüenza Que no te dé vergüenza Si no quieres hacer La iglesia no lo impone A nadie Pero si a ti te da vergüenza Declararte ante una circunstancia Ante una situación Y decir Yo soy creyente Y no me avergüenzo De decir Que soy católico Cristiano En cualquier ambiente Hay muchos políticos Perdón que lo diga Pero hay muchos políticos Que les da vergüenza Decir que son católicos Que el domingo van a la iglesia Porque están con otros políticos ahí Les da vergüenza ¿Por qué te avergüenzas De que crees en Jesucristo? Si el otro no cree No vas a imponerles tampoco Pero no tengas vergüenza No tengas miedo De que eres un católico cristiano Si tú eres policía No te dé vergüenza Que sepan los demás Que eres católico Que crees en Dios Que vas a la iglesia Porque así tienes que vivir Estando en la policía Estando en el gobierno Estando en el pelotón del ejército Y tú eres cristiano Que no te dé vergüenza Ahora Si te da vergüenza O no quieres sacarlo Porque eres un malandro bien hecho O porque te encanta Agarrar mordida Porque te encanta Por ahí hacerle La vida doble Ah pues entonces Tienes toda la razón De que no sepan Que eres católico ¿Por qué? Porque vas a hacer una burla Y entonces no se puede vivir Una vida doble De esa manera Mi querido mano Entonces Esto es para El ámbito En general El ámbito En general En las cosas De la vida cotidiana Nadie Debe de avergonzarse Mire usted A los musulmanes Los musulmanes Cuando es hora De orar No importa Donde los agarre Esos cinco veces Al día Esos van a orar Y no importa Quien esté Musulmán Ahora que hay musulmanes Mediocres Me imagino que también También unos holgazanes Ahí que no Claro que sí Pero Entonces quiere decir Que si a ellos No les da vergüenza Pues también nosotros No debe darnos vergüenza Ante los demás Ante una situación difícil Pedirle a Dios Que bendiga Que en un accidente No te avergüences No te lo tragues Hacia adentro Saca aquello Para bendición De los que están Cercas de ti Un hermano Que se llama Miguel Ángel Venía de Guadalajara A San Francisco A una misión De evangelización católica Lo invitaron Y bueno Toma el avión De Guadalajara A San Francisco Cuando Cuenta él Que ya Llegando Antes de llegar Desde luego Hay un problema En el En la parte Del aterrizaje En las En las llantas El motor de aterrizaje No recuerdo El nombre Para qué Porque no soy Experto en eso El tren de aterrizaje Que le llaman Está variado No puede bajar El automático Se ha variado Se ha dañado No hay manera De bajar Entonces No quieren decirlo Pero empiezan a dar cuenta Que está dando vueltas El avión Y preguntan Qué está pasando Hasta que Hasta que la Zafata Dice pues que hay un problema En el tren de aterrizaje Se ha dañado Y que no hay manera Y están preparando El aeropuerto Con espuma Para hacer un aterrizaje Forzado Y eso Son accidentes Seguros La mayoría Se crea Un caos De miedo La gente Empieza a llorar Y empieza A decirle Ay nos vamos a matar Gente llorando Y todo Gente con nervios Hombres con nervios Y todo Y en ese momento Él dice Yo tomo la decisión En el nombre de Jesús Y habla con la zafata Y le dice Déjame hablar Con la gente Le dijo No, no, no Tiene que sentarse No, la gente está En un caos Llorando Déjame hablarles Entonces la zafata Está bien Y él empieza a hablar De Jesucristo Que no tengan miedo Que Jesucristo Está con ellos Que no tienen por qué Tener temor alguno Si Dios está con nosotros Y empezó a hablarles Del amor maravilloso De nuestro Dios Y empezó a orar Y a orar Y a orar Y empezó a motivar A la gente A que oraran Junto con él Los que creyeran En Dios Que no se avergonzaran En ese momento Porque su vida Estaba en juego Así que no había manera De, no había por qué Avergonzarse Y los invita A orar En ese momento Empezó a rezar El Padre Nuestro La Ave María Empezó a rezar Un misterio del rosario Y a decirle Señor Tú tienes poder Tú puedes Señor Abrir ese aterrizaje Tú puedes ese tren De aterrizaje Tocar en ese momento Para que haya solución Señor Y dice Dice que pasó Unos momentos Ya todo estaba preparado Para ir Y de pronto Mi querido hermano En los últimos minutos El tren de aterrizaje Se abre No hay explicación Humana Estaba dañado No se podía bajar El tren de aterrizaje Pero gracias A que un hombre No tuvo miedo A que no se avergonzó Sino que lo proclamó Y le pidió A Dios En público Y motivó Aquellos A que creyeran En él Dios Hizo el milagro Cuando bajan La gente Se acerca con él Y le da las gracias Y se acerca Un hombre Y dice Que él es Ateo Que no creía En Dios Que de niño Pero se le olvidó Un hombre De negocios Rico Y le dijo Gracias a usted Que volvía A creer En Dios Mire lo que Tuvo que suceder Para que un hombre Se le abriera El corazón Gracias A un valiente Que no Se avergonzó De creer En un Dios Poderoso En un Dios Grande Y maravilloso Que puede cambiar La historia De un hombre En un abrir Y cerrar de ojos Pero que necesita A alguien Que haga Lo que le toca Hacer Por eso No se avergüence Porque usted No sabe Que a lo mejor Esa circunstancia Será la causa Que alguien Se bendiga Gracias A la valentía De su fe Al no tener Vergüenza Al no tener Miedo Al declararse Ante los hombres Que usted Es creyente Y eso también Le ayuda A mantenerse En su lugar Porque la demás Gente sabrá Que usted Que usted Es una persona De Dios La decisión Es de cada Individuo La decisión Es de cada uno Cada uno Tiene la libertad De aceptar O de no Aceptar El texto El texto Nos invita A cada uno Si alguien Se declara Mi favor Ante los hombres También yo Me declararé A su favor Ante mi padre Que está en los cielos O sea que el día Que se presente Delante del tribunal De Dios Y Dios Como justo juez Estará ahí Jesucristo Como abogado Estará A su favor Mi querido hermano Jesucristo Como abogado Intercediendo Ante el padre Que maravilla Por eso San Juan Dirá En su carta Hijitos míos Si alguno Llegase a pecar Acuérdese Que Jesucristo Está A la diestra Del padre Intercediendo Por nosotros Porque como abogado Como aquel Que viene En ayuda nuestra Aquel Que pagó Por nosotros Con su sangre Preciosa Y que nos guardó En sus divinas Llagas Para que ninguno Se perdiera Dice la carta A Timoteo Dios quiere Que todos Se salven Y que ninguno Llegue A condenarse No quiere La perdición De nadie Sino que tengan El conocimiento De Dios Que todos Se encuentren El encuentro Maravilloso Del que puede Cambiar la historia De la vida Quizás alguien De pronto Diga De que sirve Que yo Me haya Declarado Si los demás Si los demás No me hacen Caso No importa Aquí no importa Si te hacen Caso O no te Hacen Caso Si te Quieren O no te Quieren Aquí lo que Importa Es que no Te avergüences En el lugar En el lugar Donde te Encuentres De que eres Un católico Cristiano Rescatado Con sangre Preciosa Sangre sin mancha Fuiste rescatado Por la sangre De Jesucristo Fuiste Lavado Por su sangre Maravillosa Como para que seas Una gallina Un cobarde Estando En el mundo Y te de vergüenza Que eres Un cristiano Católico Entonces mejor Renuncia Entonces no vayas Nunca a la iglesia Ni te acercas A ninguna Celebración De nada Sino que Tome la decisión Entonces mi querido Hermano De ahí la necesidad Entonces de poder Decirle al Señor Señor Aquí estoy Cuentas conmigo Dijo el profeta Heme aquí Señor Mándame a mí Aquí estoy Para ayudarte A lo mejor No tienes que ser Un predicador O un cantante O a lo mejor No vas a ser Sacerdote Obispo A lo mejor Ni llegarás a ser Monaguillo Pero que importante Es Que nunca te avergüences Que tus hijos Sepan Que eres un cristiano Auténtico Les enseñes El camino Correcto De la salvación A tus hijos Que tu familia Sepa que eres Una mujer De una sola palabra Un hombre Íntegro Un hombre Que tiene sus Fases Sus bases En Jesucristo Que es la roca Para que el edificio No se vaya Abajo Por lo tanto La decisión Es tuya Mi querido hermano Hermana Tú eres el que Determina Al final No vaya a ser Entonces Que si alguien Me niega Ante los hombres También yo Le negaré Ante mi padre Que está En los cielos En otras palabras Mi querido hermano Te vas a rascar Con tus uñas Solito Te vas a presentar Ante el juez Solo Sin abogado Pero si tu quieres Los servicios De un abogado Que nunca Ha perdido Un caso Acércate a Jesucristo Que seguramente Tendrás Tendrás Caso Asegurado De ahí entonces El llamado Para cada uno Mi querido hermano No importa Donde estemos No importa Donde vayamos No importa A donde Nos dirigamos En la vida Estés Donde estés Trata Que los demás Sepan Que tú eres Cristiano Que eres Un creyente Que no te avergüenzas De creer En un Dios Que está vivo Que a veces No nos va Como uno quisiera Que nos fuera Bueno Esa es parte De la vida Eso es independientemente Me dijo una persona Pero si usted Que sirve a Dios Mire lo han robado Se le han metido A su casa A veces no importa Porque los malandros Deciden por sí mismos Pero no querré Estar en sus zapatos El día de su juzgamiento A menos de que se arrepientan Y entonces Dios Me los perdone Si ya me robaron Pero Dios los perdonó Que qué le voy a hacer yo Así que De ahí entonces La importancia De la decisión De cada persona Ante el lugar Donde me encuentre No importa Donde estés No importa Si estás en una fiesta Si estás en una reunión Si estás en la escuela En la universidad Si en el trabajo Que nadie Se avergüence De ser católico O cristiano Qué vergüenza Que entonces Te escuchen hablar Chistes de doble sentido Y después sepan Que vienes al grupo De oración Que eres cursillista Que te vean borracho Por ahí tirado Y que después digan Que es del movimiento Familiar cristiano Que es de jóvenes Para Cristo Que es de los catequistas De los lectores Allá en la iglesia Va a leer las escrituras Y entre semana Tienen una lengua De animal De serpiente De chucho ¿Verdad? Imagínate Qué vergüenza Que sepan Que eres De las que vienen A la iglesia Acá muy allá Y en la calle Con una lengua De perro Que muerdes A todo mundo Qué vergüenza Será eso Así que Cuidado Con ese hocicote De perro Que uno tiene A veces Y que no se lo mantiene Uno Porque le da vuelo A la hilacha Dile Señor Ayúdame A hablar Correctamente Ayúdame A decir bendiciones Porque decir bendiciones Es decir bien Y decir maldiciones Es decir mal Que Dios te bendiga Y que la paz Del Señor Esté contigo Hasta el final De los tiempos Shalom Shalom La paz De Dios Contigo Hacemos una pausa Y enseguida Regresamos Con más Quédate con nosotros Shalom Horacio Trujillo Ya está De regreso En Shalom La paz De Dios Contigo Gracias Por continuar En este programa Shalom Bueno pues seguimos Seguimos aquí En este subprograma Shalom La paz del Señor Este con cada uno De ustedes Mis queridos hermanos Y bueno Estamos aprendiendo Aprendiendo juntos En este segmento Que le hemos titulado Como usted ha escuchado Algunas veces Sabía usted Este segmento Esto es para dar Información De algunas situaciones Tanto en la iglesia Como en las escrituras Y algunos puntos Que quizás la gente De pronto ignora Bueno pues hoy Hoy vamos a hablar Sobre el seno De Abraham ¿Qué es el seno De Abraham? Porque mucha gente De pronto dice Bueno es el infierno Es un lugar De no sé dónde ¿Qué es el seno De Abraham? ¿Dónde encontramos Nosotros? Bueno según San Lucas 16-22 Habla de un rico El rico pulón Y Lázaro Y habla De la muerte De Lázaro Que tuvo Que estaba Bueno primero estaba En la casa De un rico Por ahí Donde se acercaba Este Lázaro Mendigo Lleno de lepras O de llagas Donde los perros Se acercaban A la Merle Y este Comía Lo que caía De la mesa Y el rico Muy feliz Muy contento Viviendo a sus anchas A gusto Teniendo toda La felicidad En la tierra Pues resulta Que un día Muere Lázaro Y muere El rico Y el rico Se encuentra En el infierno Pero Lázaro Está en el seno De Abraham Y está gozando El pobre Lázaro Tras su muerte Es llevado Al seno De Abraham Que es una Expresión Simbólica Para designar La felicidad Que los justos Obtendrán Como recompensa En el más allá Esto es una Enseñanza Antiquísima La metáfora Procede De una costumbre Oriental Es de oriente No de occidente Es una metáfora Es una enseñanza Que nos quiere Decir Que es lo que va a pasar Con la gente Justa La gente buena Después de la muerte La metáfora Procede De una costumbre Oriental Según la cual Los comensales En un banquete Si La felicidad Del más allá Es a menudo Comparada A un banquete Según Mateo 8.11 También nos habla Y en diversas parábolas Se tendían ante la mesa Apoyando el brazo Izquierdo En almohadas De esta forma El que se haya tenido A la derecha De otra persona O el que tenga A la derecha Del que invita En este caso En su seno En este tendido En su seno Así Juan En la última cena Vemos a Juan 13.23 Lázaro ocupa Pues el sitio De honor A la derecha De su anfitrión Abraham Estar pues A la derecha Del anfitrión Es estar En el seno O sea Cercas de Cerquitas Por eso Juan Encontramos nosotros Cuando dice Que estando En la última cena Juan está Recostado En el pecho De Jesús Y no como sacaron Por ahí una secta Por ahí diciendo De que Pues es que Juan era Medio medio Y entonces Pues es que No, 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 no No saques esas tonterías Es la manera De estar Cercas De El Mero, mero El encargado Y en este caso Encontramos A Lázaro Que está A la derecha Del anfitrión Y en este caso Es Abraham Está en Su seno Lázaro ocupa Pues el sitio De honor A la derecha De su anfitrión Abraham En la literatura Rabínica La expresión Aparece Muy rara vez En el lenguaje Teológico Tardío El seno De Abraham Es la parte Del reino De los muertos O sea El Sheol Donde los justos Del antiguo testamento Esperaban La redención De Jesucristo Que bajó Al Sheol O sea Bajó al seno De Abraham La expresión En la espera De Para que Jesucristo Al bajar Abriera El saliendo Triunfante Liberara O sacara Todos los que Estaban en espera Y entraran Al reino De los cielos Por eso dice El catecismo En el credo Que bajó A los infiernos O sea No es que bajó Con el demonio Y que No, no, no Es el Sheol El estado de espera De aquellos que En el antiguo testamento Porque nadie podía entrar Al reino De los cielos Hasta que Jesucristo Inaugurara la entrada Y volviera A abrirse El reino De los cielos Pues ya sería Ototópico Que aquí tocamos Entonces Encontramos nosotros Ahí pues El seno De Abraham Esto es lo que Significa Y tengo otro Pero también Hoy vamos a explicar Otro segundo punto Que es un serafín Porque encontramos No Los ángeles Los querubines Los serafines Los arcángeles Bueno Que es un serafín Del hebreo Sara En Isaías 6 2 Llama así A los seres De seis alas Que Están Ante el trono Del señor Del hebreo Saraf Que significa Arder Indica Indica Números En el libro Del números 21 6 8 Y en Deuteronomio 8 15 Una serpiente Venenosa Cuya mordedura Quema Como fuego Abrazador En Isaías 14 29 Y 36 Una serpiente Alada También se ha pensado Que los serafines Debían de ser unos seres Parecidos a serpientes Mitad hombre Y mitad animal Como los querubines Pero según Isaías 6 2 Y siguientes Los serafines Tienen cara Pies y manos Y nada permite Suponer que tuviesen Rasgo de animal Si el nombre De serafín No les puede venir De ninguna relación Con la idea De serpiente Entonces ese nombre Nos daría a conocer Su carácter Igneo O purificador Ya que Significa Arder Para purificar En todo caso Así son mencionados Juntamente Con los querubines Y otros seres De naturaleza Angélica En el Nuevo Testamento No son mencionados Más que en Apocalipsis 4 8 Donde traslada La forma Y la misión De los serafines A los cuatro animales Que probablemente Son querubines Pero este es En sentido general Y los serafines Pues están Están en la presencia De Dios También Los ángeles Entendamos esta parte Que creo que nos puede Ayudar a todos Los ángeles Los ángeles No necesitan Alas Cuando usted ve Un ángel Con unas alas Significa La manera De De Transportarse Pero Esto nos recuerda Al Al que servía Con los dioses griegos ¿Se recuerda? Se me olvida el nombre Que era el sirviente Y que traía unas alas En los pies Se me olvida el nombre Ahorita Porque no lo Teníamos aquí escrito Ni nada Hermes Se llama Hermes Y donde Él es el El es el sirviente Él es el que lleva Y trae Es el mensajero De ahí la palabra La palabra ángel Significa mensajero Y las alas Las alas no es porque Las necesite Aunque usted vea En la iglesia Este Los ángeles con alas Pero las alas No lo necesitan Las alas Porque son espíritu Entonces encontramos Que los ángeles Se mueven A razón Creo que la otra vez Lo expliqué Se mueven a razón Del pensamiento Los ángeles se mueven A razón Del pensamiento No están Aquí y acá A la vez Porque eso significa Ser omnipresente Porque eso significa ser omnipresente Y omnipresente Ya no está acá Ahora está acá Pero estaba aquí Y se mueve De esa manera Los ángeles No necesitan alas Y si usted ve Un ángel Un ángel bebé Un ángel chiquito Así Un angelito No hay angelitos chiquitos O sea Bebés Lo que quiere decir El ángel Como un bebé Lo que quiere decir Es su eterna juventud Lo que significa Es que jamás Se hacen viejos Los ángeles Porque son espíritu Entonces se representan Como unos angelitos Bebés O niños Jugando Porque lo que representa Es su eterna juventud No No es que sean Angelitos Así encueraditos Así chonchitos Ustedes así chonchitos Y como que Como que se comieron Cinco hamburguesas Y no hombre Hoy en día Ya no hacen de esos angelitos Porque entonces Les dicen que son ángeles diabéticos ¿Verdad? Dicen No ese ángel Va para diabéticos Segurito Ahora Ahora los angelitos Van a ser flaquitos Los No 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 existen angelitos flaquitos Ni gorditos Es una manera De explicarnos Es una manera Una metáfora Una iconografía Para decirnos Que los ángeles Eternamente Son jóvenes Aleluya Así que Eso significa Que el día Que nosotros pasemos A la eternidad Si nos toca Bueno El domo nos va a tocar Ya sea para arriba O para abajo Significa que jamás Vas a envejecer Imagínate Mil millones de años En el infierno Quemándote Porque nunca Te vas a hacer viejo O sea Te van a estar Volteando Y volteando Y volteando Y volteando Porque no habrá manera Que te digas Ya estoy viejo Ya me voy a morir Nada Es eternamente Por eso Mi querido hermano Mi querido amigo Que nos enseña eso Si ángel Si serafín Representa Arder O quemar O purificar Purificador Entonces Dios nos está invitando Pues a que nos dejemos Purificar A que Nos dejemos quemar Por su amor Maravilloso ¿Verdad? Para que Ya no vamos a estar En el seno de Abraham Estar directamente Gozando de Dios Eternamente En su presencia Imagínate Que maravilla Así que Déjate Déjate purificar Mi querido hermano Para que un día Gocemos Ya no en el seno De Abraham Sino en la presencia De un Dios Que estará Para siempre Eternamente Con nosotros Alabado sea Dios Así que Ojalá Y que esto Lo sabía usted Quédese con nosotros Shalom Shalom La paz de Dios Contigo Hacemos una pausa Y enseguida Regresamos con más Quédate con nosotros Shalom Regreso en Shalom La paz de Dios Contigo Gracias por continuar En este programa Shalom Alabado Alabado Sea su nombre Que su nombre Sea famoso Sobre toda la tierra Es el deseo De nuestro corazón Que nuestro Dios Sea conocido En todos los ámbitos Pero como lo van a conocer Si eres collón Si eres cobarde Ah no Entonces No seamos cobardes Que nuestro Dios Sea conocido Sobre toda la tierra Que la gente Sepa Que nosotros Adoramos a un Dios Bueno y misericordioso Y que lo podemos encontrar En cualquier lugar Bueno Si lo podemos encontrar Porque Dios es un impresente Pero que mejor El lugar en la iglesia Que mejor lugar En el Santísimo Que mejor lugar Cuando el Santísimo Está expuesto Porque Acuérdate una cosa Mi querido hermano El Señor está En la iglesia Si porque Él es la cabeza Del cuerpo Místico El Señor está En la liturgia Claro que si El Señor está En la Biblia Claro que si De su palabra El Señor está En el bautismo También Porque nos hace hijos Y en la confirmación También Pero solo Cristo es Esta expresión Teológica O de enseñanza De formación Solo Cristo es En la Eucaristía Significa Que nada más Ahí Ni en el bautismo Ni en la confirmación Ni en la Biblia Solo en la Eucaristía Cristo es Significa Que está Todo su cuerpo Su alma Todo 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 Completito Ahí Entonces si te dicen De pronto Ay que se apareció En tal lugar Para que andas Buscando Tres pies Al gato No Que se apareció En un árbol Bueno Que se apareció En una tortilla Imagínate Ha de ver Andado hambriento El compa Que vio Alucinaciones Hombre No que se apareció En tal lugar No, 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 no Mira Vete al Santísimo Y ahí No lo vas a ver Ni en aparición Ni tampoco Que se apareció En una vitrina Que, que, que Que se le apareció Por ahí No, déjate De burradas Mi querido hermano Y vente al Santísimo Que ahí está En cuerpo Alma y divinidad Mi querido hermano No andes buscando Que se apareció En no sé dónde Y que por allá Todo el mundo No, déjate De tonterías Y acércate Al Santísimo Que ahí está expuesto Cuerpo, alma Y divinidad Y ahí podrás hablar Y platicar con él Y decirle lo que quieras Andas aguitado Arrastrate Chilla Moquea Y haz lo que quieras Pero ahí con él No andes de gallinazo Por allá afuera Cacareando No sé a dónde Vente con el mero Mero Que él es el que Arregla las cosas Y ahí estando Con él Entonces Porque ahí está Completito Ahí no es de que Se imagine Que a lo mejor Que quien No, 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 no Solo Cristo es Solo Cristo es En la Eucaristía Por lo tanto Yo te invito pues A que hoy Hoy vamos a alabarlo Y a bendecir A este Dios Bueno y misericordioso Pero vamos a leer Un salmo Un salmo Que nos ayuda A inspirarnos Y de ahí Vamos a darle Gloria y alabanza Hoy no vamos a pedir Por ninguna situación No vamos a Por enfermedad Nada de eso Aunque hacemos siempre El tercer segmento Ustedes saben Siempre orando Por los enfermos Bueno, hoy Lo vamos a hacer De adoración Y de alabanza A nuestro Dios Que está vivo Y que quiere bendecirnos Pero hay que Hay que bendecirlo Primero, verdad Dice el salmo 66 Aclamar a Dios Tierra entera Cantada su nombre Glorioso Denle honor Con alabanzas Díganle a Dios Que admirables Tus obras Por tu inmenso poder Te adulan Tus enemigos Y la tierra entera Se postra Ante ti Y canta Y canta para ti Y canta en tu honor Venid y ven Las obras de Dios Sus hazañas En favor del hombre Convirtió el mar En tierra firme Y cruzaron el río A pie Alegrémonos En él Por aquello Con su poder Domina por siempre Sus ojos Vigilan a las naciones Para que no Se amotinen Los rebeldes Bendecid pueblos A nuestro Dios Y hagan que se oiga Su alabanza Él nos devuelve A la vida No deja que vacilen Nuestros pies Tú nos probaste Oh Dios Nos purgaste Igual que a la plata Tú nos condujiste A la trampa Pusiste Una correa A nuestros lomos Cabalgadura de hombre Nos hiciste Pasamos por el fuego Y el agua Pero luego Nos sacaste A la abundancia Entraré con víctimas A tu casa Y cumpliré Tus promesas Las que hicieron Mis labios Y en la angustia Pronunció mi boca Te ofreceré Pingües holocaustos Junto con el humario De carneros Sacrificaré Güelles y cabríos Vengan Escuchen Y cantaré Todos Los que están Por Dios Todo lo que ha hecho Por mí Mi boca lo invocó Y mi lengua Lo ensalzó Si hubiera maquinado Algo malo El Señor No me habría Escuchado Pero Dios Me ha escuchado Atento a la voz De mi oración Bendito sea Dios Que no ha rechazado Mi oración Ni me ha retirado Su amor Alabado sea Nuestro Dios Te alabamos Y te bendecimos Señor En este día Maravilloso Te alabamos Y te bendecimos Porque eres bueno Y santo Porque tu amor Señor Traspasa De generación En generación Te alabamos Y te bendecimos En medio De las necesidades Y de los problemas De la vida cotidiana Te alabo Y te bendigo Señor Por la familia Que tengo Dale gloria A Dios Por tus padres Por tus hijos Por tus hermanos Por aquellas personas Por aquellas personas Que tienes juntos Alaba y bendice El nombre De este Dios Bueno y misericordioso Que quiere llenarte De su gloria Y de su magnificencia Te alabo Y te bendigo Señor Porque grandes Son tus obras ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Dador de la vida Que a ti se acercaron Y nunca despreciaste Aquel que se arrepintió Que nunca Señor Rechazaste al pecador Antes bien deseabas Que se arrepintiera Para que no se condenara Te alabo Y te bendigo Por tu misericordia Que grandes son Tus obras Maravillosas En la tierra Y en el hombre Te doy gracias Por lo que has hecho Señor En la casa De aquel Que se arrepiente Bendito y alabado seas Te damos gloria Y alabanza Porque en medio De la catástrofe En medio Señor Del diluvio En medio Señor De los ciclones Podemos encontrar Tu gloria Y en medio De la maldad Podemos encontrar Tu amor maravilloso Por eso te alabo Y te bendigo Señor Te doy gloria Porque aún En las enfermedades Y en los problemas De la vida Yo quiero alabarte Y bendecirte Porque mi boca No renegará Ningún momento Señor Ante los problemas En la vida Antes bien Agradeceré Porque será Causa Para poder crecer En tu gloria Y en tu bendición Gracias pues Señor Aún en medio De la dificultad Económica A lo mejor Quizás estás pasando En este momento Por situación difícil Económica Mi querido amigo Hermano Porque no le das Gloria a él Porque seguramente Que algo bueno Va a venir Porque todo lo que Sucede Sucede para bien De los que aman A Dios Dice su bendita Palabra Y todos los que Se acercaron a él Jamás los abandonó Y nunca dejó Que seamos Avergonzados Por nadie Gracias pues Te alabo Señor Y te bendigo Por aquellos valientes Que nunca se echaron Para atrás Pero si alguno Se echó Para atrás Este es el momento Para volver Echar adelante Este es el momento Para levantar La cabeza Ya no es tiempo De estar tirado En el fango Ni revolcándose Entre el chiquero De los puercos Si no hay que levantarse Como el hijo Y volver a la casa Del padre Que seguramente Con sus brazos Abiertos Estará esperando Que su hijo Que se fue Que el hijo Que se perdió Que el hijo Que murió Ha vuelto A la vida Y ha sido hallado Ven pues Y regresemos A la casa Del padre Juntos Porque seguramente Que habrá fiesta Demosle gloria Y alabanza Al Señor Que su grande Misericordia Alcanza De generación En generación Y no importa La maldad Sino El deseo De volver A su casa Te doy gracias Señor Te alabo Y te bendigo Pues Por aquellos Que yendo De camino Se equivocaron Han enderezado Sus pasos Y han vuelto A la senda Bendita Y se han encaminado A encontrarse Contigo Que devuelves La felicidad Ponga pues Mi Señor Unas sandalias Un vestido Y un anillo Nuevo Al que estaba Muerto Y ha vuelto A la vida Al que se había Perdido Y ha sido Hallado De nuevo Gracias Señor Jesús Gracias Por tu amor Maravilloso Por aquellos Que de alguna Manera hoy Al encontrarse Contigo Señor En tu presencia Seguramente Que abogado Serás Para ellos Que confiaron En ti Y que justamente Señor Lo recibirás Para decirles Benditos De mi Padre Vengan Vengan a gozar La vida Eterna Te alabo Y te bendigo Señor Por aquellos Que oportunidad Tenemos aún En tierra Para que un día Señor A encontrarnos Ahí Podramos entrar Para gozarnos Eternamente Contigo Gracias Gracias Pues Señor Te doy Gloria Y alabanza Por todos Mis sacerdotes Amigos Y hermanos Por aquellos Sacerdotes Que han muerto En la batalla Por los que Están trabajando Por aquellos Obispos Que dirigen Su comunidad De sacerdotes En sus Diócesis Por aquellos Arzobispos Y cardenales Y por Francisco Para que lo dirijas Como santo Padre En la iglesia Y que lo colmes De bendiciones Para que dirija Un rebaño Grande Para tu Gloria Señor Gracias Por tu amor Maravilloso Señor Porque seguramente Seguirás Bendiciendo A todo El que invoque Tu nombre Amén Amén Señor Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.